El amor siempre va sin paso, y fue así que llegó a mi corazón ¿Cómo fue? Aún sé que pasó, adhesión o atracción, lo que nos unió Discutir por todo al pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no demos al amor? Un te quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor Mira que el tiempo va deprisa, tal vez te puedas arrepentir Todo se acaba y no avisa, tienes tu vida por vivir Si me ves, la más sobre ti, este amor está creciendo Por favor, rana de que sí, y te entregaré mi corazón Oye lo que estoy diciendo, a vida la amargura, dame tu ternura Discutir por todo al pelear, una extraña manera de amar ¿Por qué no demos al amor? Un te quiero ya, con un beso ya, y así todo podría ser mejor